Esta es nuestra imagen del día. La FARC dio un paso importante y podía desembocar en un acuerdo político que pondría fin al conflicto armado en Colombia. El segundo punto de la agenda de los diálogos de paz en La Habana le darían la oportunidad a los guerrilleros de obtener curules en la Cámara de Representantes, en circunscripciones especiales, convertidos en partidos políticos, una vez se firme la paz. De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión.